Hoy el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, dio a conocer algunas excepciones que se tendrán en cuenta dentro de las restricciones que estarán vigentes desde mañana 30 de octubre en todo el departamento. Hemos diseñado el decreto de forma, primero, que todas las personas que tengan que trabajar en esos horarios lo puedan hacer y, segundo, que a toda persona que se le presente una emergencia pueda, obviamente, movilizarse. Y, entonces, en eso hemos diseñado con el cuidado de no afectar la reactivación económica y el trabajo. Entonces, quienes deban desplazarse por motivos de trabajo pueden hacerlo en todo el transcurso del fin de semana. Y para comprobarlo ante las autoridades será una forma muy simple. No tienen que tener un documento especial emitido específicamente para la situación, sino un documento con el que puedan comprobar su obligación o necesidad laboral. Gracias.